Buenas tardes a todos, mi nombre es Mariana Botero, soy colombiana, soy ingeniera de sonido de la Universidad de San Buenaventura de Bogotá. Hace unos cinco años me fui para Boston a hacer una maestría en arquitectura interior, y allí me contacté con Asentec Incorporator, que es un patrocinador de este evento el día de hoy, y con ellos estuve trabajando en temas de audiovisuales y de acústica. Llevo unos, si ya completo, como cuatro o cinco años en este momento desde Colombia, pero esa es como mi experiencia laboral. Desde hace de pronto un año, un poco más, estoy en el capítulo de la ASA, Spanish Speaking Acoustician, organizando este tipo de evento, intentando que nos contactemos y nos integremos como industria, ya que estamos tan regados por todo el continente. Y bueno, este evento fue liderado y idea de SAC, mi compañero, entonces aquí estamos organizándolo entre los dos. Sí, gracias, Mariana. Yo me llamo SAC, soy socio actualmente en McKay-Conant-Hoover, que es una consultora acústica, trabajo como consultor acústico. Eso, bueno, formé parte de ellos ya hace tres años, entonces llevo tres años trabajando en eso, en temas de control del ruido y acústica arquitectónica. Me gradué de la Universidad de Michigan Tech o la Universidad Tecnológica de Michigan en estudios de producción y tecnología de audio. Tengo una variedad de experiencias, pues, profesionales y también culturales en varios países. Tengo proyectos, pues, muchos acá en Estados Unidos y también hice varios por otros lados internacionales. Estamos muy emocionados para este evento y, pues, un gusto tenerlos a todos acá en esta charla. Mariana va a compartir unos slides. Como ya decimos, somos el Spanish-speaking Acousticians in the Americas, que es un capítulo regional de la ASA o de la Acoustical Society of America. Nuestra misión es congregar y conectar a los profesionales y estudiantes de la acústica y el sonido en el área geográfica de América Latina. El capítulo actúa como un nexo entre la Acoustical Society of America y los hispanoparlantes interesados en la acústica y el sonido, desarrollando y divulgando actividades de interés para sus miembros. Tenemos un próximo evento en la próxima semana, el 24 de junio, a las 10 horas, Bogotá, Lima y Quito. Y nuestro presentador será Héctor García Mayen. Siguiendo, nos pueden seguir en nuestras redes y canales. Tenemos una página de Facebook, una página web y un canal de YouTube donde ponemos todos nuestros videos de eventos pasados. No olviden registrarse como miembro de nuestro capítulo. Mariana puso un link para que se puedan registrar. Y esta es la junta directiva. Ya deben conocer algunos de los eventos pasados, pero así dividimos las responsabilidades del capítulo y del comité. Y queremos dar gracias a nuestros patrocinadores, Plytech, Owens Corning, Wenger y Asentec. Listo. Y mientras tanto, antes de que empecemos, voy a lanzar aquí un pequeño, una pequeña encuesta, una votación simplemente para tener una idea de quién nos está escuchando. Queremos saber si son arquitectos, si son estudiantes, si son acústicos, si tienen más experiencia, si están empezando. Queremos conocer un poquito de la audiencia para ver cómo nos enfocamos. Listo. Veo por ahora un gran porcentaje de ingenieros y consultores acústicos, bastantes de más de 15 años de experiencia. Voy a darles otro minutico para que terminen de responder. Súper. Veo. Creo que ya estamos con todas las respuestas. Debe haber una forma de yo compartir los resultados para que todos lo vean. Vemos 74% de ingenieros y consultores acústicos. O sea, esta industria está aquí reunida, bastantes de más de 15 años de experiencia y algunos, bueno, con unos intermedios. Eso es para que todos sepamos quién está acá. Y listo, damos inicio. Les presentamos a nuestros panelistas. Empezamos con Felipe Tavera. Felipe es más o menos colega, más colega mío, porque también se graduó de la Universidad de San Buenaventura de Bogotá. Está desde 2012 en Estados Unidos. Inicialmente empezó en la costa este. Estuvo trabajando con Walter Storich Design Group. Y desde 2015 se trasteó a la costa oeste, donde ha estado trabajando con Salter. Inicialmente en San Francisco y ahorita más recientemente en el proceso de fundación de la Oficina de Los Ángeles. Felipe tiene experiencia en una gran variedad de proyectos, gran parte de acústica arquitectónica, control de ruido, sistemas mecánicos, eléctricos, plomería. Tiene una gran experiencia en salas escénicas, en salas de grabación, en salas de postproducción de audio y video. Entonces nos va a traer una buena variedad por ese lado. Luego seguimos con Pablo Darug. Bueno, mencioné a Felipe es colombiano. Pablo Darug, argentino, de Buenos Aires. Se graduó de una licenciatura de física del Wagner College de Nueva York. Obtuvo una maestría en acústica como estudio de posgrado de la Universidad de Penn State, de donde creo que tenemos muchos colegas que también nos escuchan, son de Penn State. Y lleva 32 años con Wilson Irick como consultor principal, donde ha ejercido como consultor en acústica y vibraciones. Y creo que nos contó que sumó más de mil proyectos de experiencia al día de hoy. Tiene una gran especialidad en proyectos residenciales multifamiliares, también un poco de estudios de medio ambiente y peritaje forense. Excelente. Y nuestro próximo panelista es Carlos Reyes, que cuenta con más de 20 años de experiencia en el área de la acústica, vibración y control de ruido. Ha trabajado en innumerables proyectos para diversas empresas públicas y privadas en Chile y en los Estados Unidos. Entre los años 2001 y 2011, se desempeñó como senior consultant para Wilson Irick en Estados Unidos junto a Pablo. Ahora en Chile es gerente técnica en ACR Acústica, donde se especializa en la implementación de medidas de control de ruido para el cumplimiento del protocolo de salud ocupacional Prexor. También lidera Vibroacústica, que cuenta con aprobación de la superintendencia del medio ambiente como empresa técnica de fiscalización ambiental para efectuar mediciones y verificaciones de proyectos medioambientales. Alejandro Badanian es arquitecto graduado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República Montevideo, Uruguay. Es diplomado en estudios avanzados en Ingeniería Acústica, Universidad Politécnica de Madrid, y lleva un posgrado en Acústica Arquitectónica y Urbana de la Universidad Pierre y Marie Curie, París, Francia. Ha realizado numerosos proyectos en Acústica Arquitectónica para estudios profesionales y empresas en México, Argentina, Chile, Francia y Uruguay. En la actualidad se desempeña como director de nivel acústico en México, y además fue investigador y docente en Acústica Arquitectónica de la Facultad de Arquitectura en la Universidad Orte de Montevideo desde 1998 a 2010. Bueno, ahora pasamos a los temas a tratar. Pablo, ¿por qué no nos cuentas cómo defines tú el ruido y la diferencia entre ruido y el sonido? Bueno, buenas tardes a todos. La definición de ruido de manual es una señal señora cuya información no es útil o deseada. El sonido puede ser sonido para una persona y ruido para otra. Por ejemplo, la música de rock a alto nivel, comparado con la música clásica a alto nivel, a una persona le gusta, a otra persona no le gusta. Cuando me mudé a California, alquilé un departamento que tenía paredes bastante flojas, olivianas, y un día me puse a probar los altoparlantes que había construido en Penn State, cuando estaba estudiando, y creo que me puse a tocar algo así como la quinta de Beethoven a alto nivel, al día siguiente me encuentro con mi vecino y me mira fijo y me dice con respecto a esa música que tocabas ayer, y ahí me dio un escalofrío por todo el cuerpo, y de repente me dice, me fascinó, me pareció fantástica, ¿qué era eso que estabas tocando? Pero podría haber sido todo lo contrario. En general, muchos ruidos no producen sensaciones de tono, de timbre o de armonía, pero por lo general tienen espectros inarmónicos y complejos, como por ejemplo un chorro de aire comprimido, una caída de agua, impactos en sí. Sin embargo, cuando se trata de tonos, raramente existen puros, sino que son acompañados por otros tonos que son múltiples de una fundamental. Es muy común. Esto es algo muy común en maquinarias con elementos rotativos, por ejemplo, ventiladores, motores y todo eso. Casi sin excepción, los ruidos producidos por maquinarias y vehículos se consideran ruido. Los ruidos pueden tener niveles muy bajos y así todo generar molestias y quejas, como ser aviones lejanos, la voz y hasta un goteo constante de una canilla que pierde cuando tratamos de dormir o concentrarnos. A veces el ruido no existe en el ambiente, pero es creado por problemas auditivos como el tínitus. Yo he estado involucrado, probablemente, lamentablemente, en varios proyectos en los cuales la persona insistía en que había ruidos en su casa que no lo dejaban dormir o la dejaban dormir y he ido a sus casas. Inclusive he pasado una noche entera en la casa de una persona con el medidor de espectro utilizando uno de los micrófonos más sensibles que se conocen, el 4179 de la BNK, los que conocen este micrófono, que tiene altísima sensibilidad y no pude encontrar absolutamente ningún ruido. Por supuesto, no pude escuchar nada tampoco. Y muchas veces esta gente le echa la culpa a empresas del agua, a empresas de destilación de petróleo, todo ese tipo de empresas grandes y muchas veces nuestros clientes terminan siendo esas empresas que nos pagan para que veamos por qué esta persona está constantemente protestando. Entonces hay que con mucha diplomacia referirlos a un audiólogo porque realmente el problema que tienen es un problema de audiología. En edificios, que es mi especialidad, diseño de construcciones multifamiliares, los ruidos pueden ser por vía aérea, la voz que se escucha en la unidad del vecino, televisores, estéreo, o puede ser por vía estructural. Por ejemplo, pasos, vibración de maquinaria, ruidos de instalaciones sanitarias, robería. Pasos es un problema bastante importante en todo lo que sea construcción liviana, especialmente de madera, porque produce esos ruidos de muy baja frecuencia. Bueno, muchas gracias, Pablo. Ahí nos contaste un poco de los ruidos diferentes y los diferentes ruidos que encuentras en tus proyectos diarios y quiero hacer un overview o una revisión de las diferentes áreas de trabajo de nuestros panelistas. Entonces, Felipe, ¿nos puedes contar un poquito sobre tu área de experiencia y cuáles fuentes de ruido encuentras? Claro que sí, Zach. Pues, Pablo, me parece que dio un buen resumen de muchas de las fuentes de ruido que encontramos normalmente o que yo encuentro también en los proyectos en los que yo normalmente trabajo. Cabe mencionar también los más comunes que son el tráfico, tráfico terrestre tanto aéreo, ruido por estructuras de maquinaria en edificios, también es bastante común en el tipo de trabajos en los que yo, o el tipo de proyectos en los cuales trabajo yo. Y, pues, digamos que por el tipo de audiencia que tenemos hoy también me gustaría hablar un poquito de aquellos ruidos o fuentes de ruido extrañas que hemos visto a lo largo de los años. Recientemente he tenido experiencia con ruido inducido por viento o ruido aerodinámico a través de estructuras o de fachadas y es un problema bastante interesante, pero también bastante difícil de tratar porque el mecanismo por el cual se genera el ruido es bastante difícil de predecir. También hemos tenido experiencia y estas experiencias en una mano porque yo desafortunadamente no pude ir a ver este fenómeno, pero un colega en mi oficina fue a una casa, a una residencia en Marin County, que es al norte de San Francisco, donde teníamos unos residentes que se estaban quejando de un ruido de un tono que no los dejaba dormir. Y después de una serie de investigaciones, lo que nos dimos cuenta, o inicialmente se creía que era un transformador de la empresa de electricidad, terminó siendo peces. Entonces, encontramos que hay un tipo de pez que se adhiere a las estructuras y esta casa estaba montada sobre el agua y el pez genera una frecuencia parecida a la frecuencia de los transformadores y a la mitad de la noche los peces parecían un transformador, era un tono más o menos alrededor de 110 hertz que es cerca al transformador pero no es lo suficientemente cerca y generalmente el ruido eléctrico es bastante preciso. Entonces, era como esto no cuadra, esto no cuadra. Terminamos encontrando que son unos pescados y tocó formar una reja alrededor de los cimientos de la casa para que los peces no se adhieran a los cimientos y no transmitieran el ruido. Eso es como más o menos como yo creo que la respuesta simple saca tu pregunta es realmente depende de a quién le preguntes porque el ruido puede ser cualquier cosa que le moleste a las personas a las que estamos intentando ayudar. Exactamente y bien interesante ese proyecto me pareció fascinante que hubiera sido un pez por ahí en el lago. Bueno, algo más para agregar Carlos o Alejandro perdón yo quisiera comentar justo Felipe me están haciendo abordar un proyecto también similar y me llamó la atención porque hace un par de días me llamó un potencial cliente que con un ruido justamente vive en unas torres pero coincidentemente en un conjunto de torres y justamente está me está consultando por el hecho de tener un ruido que se genera cuando hay viento y el ruido le molesta y le molesta a varios pisos de ¿cómo se llama? de departamento y no saben qué es lo que está generando lo escuchan como un zumbido un golpe no han podido determinar qué es lo que es y justamente me están me están solicitando así que qué bueno que ¿cómo se llama? que me diste el dato investigar un poco más no, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho los dos quisiera agregar algo que también desde el punto de vista legal existe la definición de ruido y esa es la que nos hace a nosotros poder hacer nuestra profesión ¿cierto? si no existiese desde el punto de vista legal el contaminante la declaración de ruido como contaminante la verdad que no sé si estaríamos todos aquí donde estamos eso es fundamental y no sé respecto de de lo que yo veo con con fuentes sonoras ¿cierto? yo generalmente las distribuyo en grupos uno que son fuentes industriales ¿cierto? donde está todo lo que es compresores equipamiento incluso hay maquinarias porque a veces son conjuntos de fuentes sonoras ¿cierto? y otro todo lo que tengo que ver cuando hago las infecciones ¿cierto? que tiene que ver con el ruido generado hacia las hacia las personas y aquí bueno ocurre un caso especial en Chile existe un organismo un organismo que ve todo lo que es denuncias que es la superintendencia el medio ambiente y ellos como se llama informan que de todas las denuncias que se hacen de todos los contaminantes aproximadamente un 67% de las denuncias corresponden a ruido que es bastante bastante grande y eso a partir del año pasado subió un poco más antes del año pasado fue 51% obviamente todo eso ha sido llevado porque la gente está más en casa por la pandemia todo lo que sea en relación a ruidos transmitidos en estructuras en edificaciones ha incrementado considerablemente bueno y lo otro son las construcciones nosotros vemos bastante lo que es ruido de construcciones pero de construcciones de proyectos de parque eólico de parque de parque fotovoltaico también ruido de empresa productiva y también los típicos ruidos de carreteras ferrocarriles y no vemos mucho tampoco lo que es aéreo pero sí en Santiago tenemos un aeropuerto internacional la gente que vive al lado como se llama sufre de eso pero en otras ciudades claro hay más de un aeropuerto entonces el problema es bastante más extendido sí bueno muchas gracias Carlos y si queremos profundizar ese tema de los aspectos legales y de pronto las normativas y eso más adelante en la charla pero es es un buen punto que haces de pues es un tema bien importante quiero quiero darle la palabra a Alejandro si tiene algo más para agregar sobre la definición y los fuentes de ruido que encuentran sus proyectos Alejandro puedes abrir tu micrófono perdón disculpa si han sido bastante bastante abundante los comentarios respecto a este tema creo que han abarcado casi todos los temas que vemos aquí en el estudio nosotros también si bien nos especializamos más en lo que es acústica industrial y también acústica arquitectónica siempre al acústico le llegan todo tipo de temas yo creo que además donde haya actividad humana siempre existe el riesgo latente acústico ¿no? asociado por lo tanto y ahora me entero además que está el problema de la biología ¿no? además en el caso que nos relataba aquí el colega Felipe también tenemos problemas con la biología entonces la interacción del ser humano con el medio ambiente siempre va a producir problemas de ruido así que es muy vasta la cantidad de fuentes de ruido que pueden aparecer ¿no? eso sí es cierto sí es cierto bueno ahora queremos pasar a temas un poco más técnicos y pues discutir cómo acercarse a un problema de ruido entonces bueno Pablo ¿nos puedes contar cuáles son tus estrategias para para definir los objetivos y entender los detalles de un proyecto ya sea para un proyecto que comienza desde cero o un estudio de factibilidad bueno las estrategias con respecto al factor acústico depende del tipo del proyecto de proyectos por ejemplo yo como dijera trabajo mucho en proyectos multifamiliares y ahí veo un rango de proyectos están los proyectos de muy bajos ingresos que generalmente están subsidiados por el estado que son generalmente apartamentos para alquiler en ese tipo de proyectos cada centavo es muy importante en la construcción entonces se trata de minimizar el costo pero a su vez mantener por supuesto un estándar mínimo de aislación acústica de niveles de ruido y todo eso entonces a veces se se presentan problemas bastante complejos para tratar de maximizar la relación acústica y reducir el costo luego están los proyectos de costo promedio que pueden ser apartamentos para alquiler o condominios que en Estados Unidos se les llama condominios los apartamentos donde vive el propietario y no son alquilados por lo general que son para la venta y después está por supuesto la parte más alta del mercado que es el de alto costo o el departamento de lujo que son generalmente condominios pero pueden ser también apartamentos de alta gama y en zonas exclusivas por ejemplo en ese caso hay mucha más latitud para introducir materiales que son más caros o diseños más complejos o sea no hay tanto no hay tanta preocupación con el costo de construcción la ubicación del proyecto también influye en el costo por ejemplo y es algo que tomamos en consideración al acercarnos cuando el arquitecto se acerca a nosotros y empezamos a entrar a hablar discusiones uno de los problemas más comunes es la cercanía a fuentes de ruido importante por ejemplo cerca del aeropuerto como mencionaba Carlos o muy cerca de vías de tren que es muy común dices esto es muy común para residentes en edificios de bajos ingresos debido a que muchas veces los terrenos que se compran para construir este tipo de edificios son de bajo costo para poder construir la mayor cantidad de unidades y beneficiar a la mayor cantidad de gente y al ser de bajo costo es porque están muy cerca de fuentes muy importantes de ruido entonces por supuesto requiere introducir ventanas con mayor aislación que tienen mayor pérdida de transmisión transmission loss en casos extremos los muros exteriores y las estructuras del techo cielo raso necesitan diseños especiales aquí se hace mucha construcción liviana sobre todo en California entonces eso significa múltiples capas de placas de yesita y otras técnicas las demandas del cliente también influyen hay muchos clientes que son muy conscientes del ruido y quieren que sus proyectos sean silenciosos tengan buena aislación y son muy conscientes de los daños que puede hacer el ruido por eso demandan diseños muy estrictos pero hay otros clientes que son interesados en cumplir con los mínimos requerimientos que la legislación impone en California tenemos por ejemplo legislación con respecto al máximo nivel de ruido interno debido a fuentes externas como tráfico de automóviles y todo eso tenemos un mínimo grado de aislación requerido por ley para paredes y pisos y los rasos y todo eso entonces teniendo todos esos puntos en consideración ahí son los elementos que usamos para después proveer con una propuesta de trabajo al cliente que se acomode a todas esas exigencias excelente sí pues ahí nos comentaste sobre la vivienda multifamiliar y que de pronto pues a veces solo quieren cumplir con los requisitos de la ley o lo que sea y pues sí realmente depende del costo y las expectativas de del cliente Felipe quiero abrirte la la pregunta a ver si lo ves de una manera diferente o si tienes algo más para agregar yo creo que gracias yo creo que mi experiencia es muy parecida a la de Pablo me gustaría expandir un poquito en el tema porque hay un par de digamos tipos de proyectos en los cuales yo trabajo en donde de pronto en unos el criterio de diseño es bastante rígido y en otros el criterio es bastante fluido entonces no sé si vamos a compartir algunas imágenes o las vamos a compartir después de pronto puedo utilizar esto que vamos a ver en la pantalla como para explicar esto estos son unos cuatro ejemplos de unos proyectos en los que recientemente hemos trabajado y en los que yo he podido trabajar este primero es San Diego Symphony Park creo que estamos en este momento se está terminando y es el nuevo como Acoustic Shell para la Sinfónica de San Diego y queda justo al lado de la bahía el criterio para este proyecto en particular fue bastante fluido porque las discusiones y realmente la manera en como llegamos a él fue hablando hablando con el cliente hablando con los diferentes miembros del proyecto y entendiendo cómo se va a usar y entendiendo cuáles eran ciertos compromisos que el proyecto mismo tenía que asumir porque al estar cerca de la bahía tenemos todos los barcos de carga y todas las embarcaciones marítimas que van a entrar y van a generar una gran cantidad de ruido al igual que no sé cuántos de ustedes han estado en San Diego pero el aeropuerto de San Diego queda en la mitad de San Diego al lado de la bahía entonces si uno viene aterrizando a San Diego van a ver este parque y de pronto van a poder agarrar uno o un par de conciertos entonces eso era uno o sea eso fue uno de los grandes compromisos que se tuvo que discutir pero al mismo tiempo también nuestro cliente que era la sinfónica dijo acá vamos a tener a la sinfónica de San Diego y queremos que suene como una sala sinfónica pero al mismo tiempo dijeron vamos a tener grupos de rock vamos a tener teatro vamos a tener todo tipo de presentaciones porque pues tenemos que justificar la construcción y la inversión de este parque entonces todo eso conllevó al diseño que estamos viendo ahorita que no sé qué tanto se puede apreciar y creo que de esto podríamos hablar mucho más que el tiempo que tenemos ahorita pero conllevó a esto a tratar de obtener un diseño lo más flexible posible y al parecer según lo que estamos oyendo ahorita de la sinfónica y de un par de personas que ya han hecho ensayos están muy contentos entonces yo creo que podemos seguir como para la conversación otro otro proyecto en el cual el criterio es un poco menos fluido porque esta vez contábamos con estándares corporativos más realmente que estándares legales entonces se nos dio criterios muy específicos para el diseño de este teatro en donde se hacen en donde se celebran los semis pero también se hacen movie screenings y todo eso conlleva una gran cantidad como de de referencias y de criterios por parte de la industria que realmente no tienen que ver tanto con lo legal como estaba diciendo sino más como con la manera en como se tiene que desempeñar entonces nuevamente mucha conversación con el cliente mucha conversación con todas las personas que iban a utilizar este recinto y las maneras en como se iban a utilizar el recinto si quieres podemos pasar a la siguiente que digamos que es un un caso digamos que parecido porque sigue siendo como un teatro pero al ser un colegio hay una nueva cantidad como de referencias o de criterios que este tipo de proyectos quieren en particular este recinto al igual que la renovación de este colegio en San Diego nuevamente estaba apuntando a obtener una certificación de lead y estaba apuntando a obtener ciertos puntos dentro de la certificación que son acústicos entonces contaba con requerimientos para por ejemplo tiempo de reverberación en tanto en salones como tanto en salones de clase como en como en esta sala de teatro al igual que ruido por sistemas mecánicos o sistemas de ventilación y también ruido digamos que ruido ruido de ambiente o ruido del tráfico de lo que podemos hacer entonces aquí jugaban más más que simplemente la conversación con lo que el cliente quiere y está dispuesto a pagar pero también con los requerimientos de ciertas certificaciones entonces como que se empiezan a juntar mundos distintos y parte también de nuestra labor es como tratar de resumir todos esos puntos y guiar a nuestros clientes para que empleen sus recursos de la mejor manera posible y entiendan qué es lo que van a tener al final del día y por último mostraba un proyecto que era mucho más pequeño pero con unos requerimientos técnicos muchísimo más estrictos porque por ejemplo estos vienen directo del fabricante de instrumentación sensible como es este electron microscope en particular este este microscopio tenía requerimientos de máximos niveles de ruido aéreo y también máximos niveles de vibración y simplemente como para hacernos la vida mucho más interesante este microscopio terminó al lado de donde entran y salen los camiones de la basura de UCSF entonces todos los días por ahí a las 9 de la mañana entra un camión bota un 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 bote de basura un par de botes de basura intentamos hacer todo lo que se pudo pero pero parte como de los compromisos y de las discusiones fue durante las 9 y las 9.15 los lunes y los viernes no puedes hacer lecturas de este de este microscopio a menos de que quieras hacer este tipo de tratamiento y el cliente digamos que en nuestra labor entendió que ese compromiso le ahorraba un par de millones de dólares entonces dijo ok perfecto puedo vivir con eso pero más o menos así Isaac es como tratamos de abordar todos los proyectos intentando siempre ponernos como en la posición del cliente y tratando de ayudarles a cumplir sus objetivos pero teniendo en cuenta que nosotros también tenemos la responsabilidad de protegerlos pero también la responsabilidad de ayudarlos excelente superinteresante Felipe además que siempre pensamos en control de ruido como poner paredes y poner material y a veces las estrategias son humanas y administrativas esas son las que más le gustan los clientes porque generalmente son las más económicas y muy efectivas también claro hay que felicitar a los arquitectos cuando colocan ese tipo de soluciones al lado de los botaderos al lado de la sala más sensible bueno escuchamos ahí un poquito de las experiencias de Estados Unidos donde creo que usualmente los consultores acústicos se nos llama antes del proceso antes del proyecto o durante yo creo que Alejandro nos puede contar un poco de las experiencias en México en Uruguay en Chile en otros países en los que has estado como nos comentabas que de pronto te llaman durante o después de cuando el ruido ya sonó nos cuentas un poco de esas situaciones si Mariana es algo bastante habitual que por ejemplo nos pasó hace muy poquito en una central eléctrica que instalaron toda la central unos aerocondensadores que son unas turbinas enormes un grupo como de 30 o 40 aerocondensadores imagina a 25 metros de altura que producían un nivel sonoro de 90 decimeles próximo a ellos y bueno y al lado tenían un barrio de vivienda entonces evidentemente cuando lo hicieron terminaron la empresa que construyó hizo todo ya quería irse quería cobrar irse y se encontró con que estaba superando los niveles de ruido ambientales y entonces bueno ahí nos llamaron para ver qué se podía hacer entonces como si la solución fuera simplemente poner estos paneles acústicos en algún lado con forma de un caja de huevo y se terminó el problema y uno estudia la solución le pasa lo que hay que hacer y se arrogan y la verdad que salen disparados a buscar a otra empresa que les dé una solución más amistosa digamos con su bolsillo evidentemente y esto yo creo que es un tema que va cambiando en nuestros países yo recuerdo bueno cuando estuve en Chile recuerdo muy bien ahora que tenemos algunos parte de la audiencia que es allí quisiera explicar que en realidad Chile tiene una de las universidades que comenzó antes con la carrera de ingeniero acústico en América Latina la Universidad Austral entonces evidentemente ellos tienen una carrera que han sabido digamos ir mejorando y superando su conocimiento y hoy por ejemplo el desarrollo en este tema en Chile es muy grande muy alto de hecho uno ve los términos de referencia por ejemplo licitaciones en obra pública y realmente la tienen clara como decimos nosotros en cambio en algunos otros países yo por ejemplo hace dos años que estoy viviendo aquí en México y se nota que todavía el tema está en una situación de menos desarrollo entonces hay normas antiguas que no fueron cambiadas modificadas como la norma la norma 081 norma oficial mexicana 081 que es el año 1994 que solamente se actualizó nada más que los niveles de ruido máximo y todavía sigue siendo confusa de aplicar incluso por gente de mucha experiencia aquí él trabajó con esa norma entonces bueno evidentemente esto va cambiando de lugar en lugar en función sobre todo yo digo de la capacitación de la gente creo que es muy importante la educación creo que el hecho que exista una especialidad y tonelidad con digamos con 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 constancia con certificación de estudios a un nivel bueno aceptable eso hace que las cosas cambien cambien en el país porque además hace que haya gente con ese nivel de conocimiento en los organismos públicos que se dicten normas además que estén bien elaboradas y eso mejora la calidad de vida de la gente obviamente cuando hay buenas normas la convivencia mejor entonces cuando las normas son confusas son de difícil discernimiento ahí donde tenemos problemas legales hay todo siempre discusiones y no se llega a nada ¿no? bueno ese es el problema realmente yo veo que hay un problema grande digamos la diferencia que hay entre en muchos países hay que decir cuando uno habla de Latinoamérica habla de una diversidad enorme a nivel cultural a nivel económico social así como también cuando uno habla de Europa habla de diferentes realidades si bien quizás allí en el norte hay más homogeneidad ¿no? aquí hay un poco de todo pero bueno yo creo que se está yendo en una dirección de mejora yo recuerdo también en Argentina yo cuando llegué en el 2004 a Buenos Aires también había todavía era muy incipiente la acústica a nivel de los organismos públicos por ejemplo es decir no había buenos profesionales en cambio hoy ya existen carreras de grado existen es decir gente que conoce el tema y normativa mejor que la que había entonces por lo tanto yo creo que es un tema también de de ir mejorando sobre todo la normativa y pienso que la educación es algo fundamental claro que sí creo que es parte de los objetivos de nuestro capítulo al tener una audiencia variada es precisamente eso creo que cada uno de ustedes invita a su grupo de contactos para que estén enterados de esta consultoría de esta profesión de esta carrera tú mencionabas también normativas entonces quiero pasar de pronto a Carlos que ha trabajado en temas gubernamentales nos puedes contar de qué normativas referencias Carlos en el trabajo en general regulaciones resoluciones leyes municipales y cosas así mira la verdad no tanto como en promulgación de leyes pero pero sí acá en Chile lo que dice Alejandro es verdad hay comparado con con otros países en Latinoamérica está bastante más avanzado no así comparado con bueno con Estados Unidos que es el otro país que yo tengo referencia de hecho Pablo mencionaba originalmente un punto que es crítico allá en California hay un hay un un capítulo que es el Time 24 ¿cierto? que te indica que tú tienes que hacer estudios de ruido para las viviendas que sobrepasan un criterio de ruido el LDN 60 eso acá no existe y uno ve que justamente los terrenos por el hecho de ser ser terrenos baratos se construye con muy muy alta densidad y ahí empiezan los problemas acá lo hacen un marketing de conectividad que están al lado de las carreteras ¿cierto? todos son viviendas con muy alta conectividad pero eso trae asociado obviamente unos niveles de ruido increíbles que la verdad que no hay normativa para aún para abordar esto en Chile existe una normativa que es la normativa base para todo que es el decreto supremo 38 del ministerio medio ambiente que rige la mayoría de las fuentes principalmente fuentes sonoras incluso fuentes ¿cómo se llama? al interior de edificaciones como por ejemplo de ruido de equipamiento etcétera también existe otra normativa que es la normativa de salud ocupacional que es el 594 el decreto y eso regula todo lo que sea exposición al ruido y también existe un protocolo que es un protocolo de exposición a ruido ocupacional que es el PREXO que también aparte de de derivar hacia la aplicación del instructivo del decreto 594 entrega guías de selección entrega cómo se debe medir entrega los rasgos jerárquicos de implementar las medidas de control ¿cierto? partiendo por medidas administrativas etcétera implementación de medidas ingenierias y finalmente el uso de los equipamientos personal de protección también a diferencia por ejemplo de lo que existe en Estados Unidos incorpora esta normativa incorpora un criterio de acción y un o sea todos los trabajadores que están expuestos a un nivel del 0.5% de la exposición a dosis de ruido que sería el 82 decibeles entran a un protocolo de medición que es bastante interesante porque eso le hacen un seguimiento tienen que entrar a un seguimiento anual dependiendo del ruido obviamente del nivel que estén expuestos de audiometría tienen que las empresas tienen que en el fondo por ley se comprometen a hacer medidas de control para salvaguardar la salud ocupacional del ruido eso se está aplicando yo diría que desde el 2011 más o menos si no me equivoco con bastante fuerza además indican que por ejemplo las empresas tienen que generar medidas de control dependiendo del ruido en un cierto periodo seis meses o un año entonces obliga que las empresas tengan que hacer esas medidas de control que muchas veces no las harían si no están obligados a hacerlas y finalmente están las ordenanzas municipales que son que bueno como más que todo regulan las conductas a nivel local de los de los mismos de cada una de las municipios que hay acá pero ven todo lo que es el vecino que grita que hace fiesta etcétera eso a eso se dedican esas ordenanzas aunque sí están muchas veces ligadas al decreto este decreto que es el que el decreto 38 que es el que que nos rige para para otras cosas por otro lado también está hay un hay un sistema que es el sistema de de el CIA sistema de evaluación ambiental que se permite abrir también el abanico de fuente perdón de normativa que no está regulada que no existe acá por ejemplo de de ferrocarriles de de carretera tráfico aéreo etcétera que permite la utilización de normativa referencia internacional dentro del marco de de evaluaciones de proyectos de carácter ambiental y eso bueno eso permite que por ejemplo se pueda utilizar los criterios de la FTA los criterios de las normas DIN en vibración criterio de de como se llama de la norma suiza para carretera etcétera etcétera a partir de esa de esa ventana se generan todas estas otras normativas bueno actualmente entiendo que hay hay gente del ministerio también que nos está acompañando en la audiencia y y como se llama ahora hace poco ellos están aprobaron para 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 como se llama empezar a trabajar en una norma calidad que eso no tenemos en Chile y es fundamental para poder avanzar en en los criterios futuros finalmente no sé cuándo se irá a empezar a trabajar pero por lo menos ya 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 lo anunciaron que que va va a ser a futuro respecto de de cómo se aplican los proyectos acá sí igual hay otras cosas que no se hacen por ejemplo todo lo que es vivienda a diferencia de lo que Pablo comentaba de que hay viviendas con que son más caras con en sitio más top etcétera exclusivos acá se trata todo igual la verdad que nosotros hemos tenido experiencia de que nos llaman de que tienen problemas de ruido transmitido desde pisos superiores en edificios de de baja calidad y edificios que cuestan una brutalidad me ha tocado participar en estudios de edificios que quieren colocar cercanos a autopistas que he ido a medir y tienen LDN de 70 72 y quieren construir edificaciones ahí sin ninguna medida de control con los precios desorbitantes entonces la gente una vez que se mueve ahí se encuentra con con estas sorpresas muchas veces compran en en verde que se llama calle que son proyectos sin 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 ser construido y una vez que los construyen se dan cuenta de qué es lo que pasa entonces hay muchos sectores aún que falta falta mucho mucha normativa mucha normativa pero eso más o menos lo que existe por acá claro que sí muchas gracias Carlos y creo que podemos entender que todas estas normativas vienen como de unos usos culturales y de cada de cada país van variando me gustaría escuchar de pronto de Felipe que cómo es tu percepción y cómo cómo se ha aplicado eso a los criterios que sean más o menos estrictos dependiendo de los países en los que has estado ¿cierto? yo sé que has trabajado en Bogotá y de pronto los criterios la gente está más acostumbrada a más altos niveles entonces como que no seamos tan estrictos y no seamos tan fuertes ¿qué piensas tú de eso? pues la verdad es es una pregunta interesante pero bastante complicada porque me parece que existe el aspecto cultural que tú dices y el aspecto de lo que estás acostumbrado o acostumbrada pero también existe el aspecto de la sensibilidad personal al ruido entonces he conocido gente que no le importa el ruido en cualquier parte del mundo o gente muy sensible al ruido inclusive en ambientes que hay no sé que 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 mides el ruido del cuarto y son 25 decibeles y oyen un tono y dicen como no me vuelvo loco no puedo dormir pero como hablando un poquito más como de la digamos que en términos de nuestra industria un poquito menos antropológico me parece que hay hay un fenómeno que existe o del cual me he dado cuenta al vivir en Bogotá al vivir en Nueva York y al vivir en California y es acerca de la sensibilidad del ruido dentro de viviendas multifamiliares en Colombia la mayoría de las edificaciones son concreto o concreto y acero entonces normalmente tienes placas de concreto bastante gruesas entre piso y piso y generalmente ladrillo concreto o en estos momentos creo que es ladrillo con un poco de estuco y están empezando a traer drywall como para los acabados pero lo que lo que lo que tienes al final es básicamente paredes o cielos rasos y pisos que que bloquean el ruido o que que proveen una gran cantidad de ruido aéreo cierto entonces es bastante común que en Bogotá tú vas a un apartamento y tú no oyes a tu vecino ni al lado ni arriba ni abajo aéreo ruido de impacto es otro tema porque todo es de concreto entonces a menos de que no tengas si no tienes tapete alguien deja caer una canica y oyes absolutamente todo pero la gente no está tan digamos que la costumbre ha hecho que la gente esté sensibilizada y no sensibilizadas a ciertas cosas cuando yo llegué a Estados Unidos me di cuenta que pues al principio me parecía que la gente exageraba con el ruido digamos que la transmisión de ruido aéreo después entendí bien la construcción liviana de la que hablaba Pablo y es un problema bien grande y yo estoy particularmente sensibilizado a ella porque crecí en un ambiente completamente distinto pero después de vivir en Nueva York un rato que es una ciudad bastante ruidosa y es una ciudad que tiene digamos que cierta tolerancia al ruido me mudé a California y en California hay una particularidad de la vivienda multifamiliar que de pronto Pablo puede hablar con muchísimo más propiedad al asunto pero hay más sensibilidad acerca del ruido que inclusive en el mismo país en Nueva York y hemos tenido o yo en particular he tenido experiencias en las cuales estamos en proyectos multifamiliares y los clientes o los digamos que los dueños del edificio están en Nueva York y nosotros proponemos una pared digamos que para cumplir la normativa de California pero para cumplir con las expectativas del mercado de California y ellos responden diciendo esta es la pared que nosotros vemos en Nueva York todo el tiempo por ponerte un ejemplo proponemos una pared una pared doble ¿cierto? como con tres láminas de yeso y con aislamiento en la cavidad de aire y ellos dicen no, no, no normalmente nosotros en Nueva York podemos ver una pared sencilla ¿cierto? o con un 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 digamos que con una se me está perdiendo la palabra los perfiles metálicos gracias con unos perfiles metálicos de muy alto calibre de muy bajo calibre muy muy flexibles o la introducción de algún tipo de digamos que de canal de resilient channel o de canal que provee un poquito más de aislamiento que básicamente es una calidad digamos que de ruido muchísimo de aislamiento de ruido muchísimo menor que una pared doble entonces me parece que el entorno gobierna mucho y que las sensibilidades del entorno pesan mucho a lo mismo que las costumbres me parece que es algo que está muy arraigado a como la gente construye y como sabe construir sí claro que sí de hecho esta pregunta surgió de de Zach yo estábamos hablando y él me estaba contando de un proyecto en el que trabajó si no me equivoco era un restaurante en Japón en que las costumbres del nivel de ruido esperado de un restaurante son completamente distintas a Estados Unidos a California entonces pues también queríamos como saber cómo se compara esa aplicación si han trabajado en proyectos particularmente cierto con alguna distinción muy específica que ha requerido rediseñar repensar los criterios y no ya no diseñamos un restaurante así lo diseñamos así no sé si Alejandro de pronto en los que tú hayas tenido te ha sucedido algo así similar bueno sí a mí a mí me gusta mucho salir a comer cuando estoy en otro país más allá de las dificultades que he tenido últimamente con la pandemia que ya por suerte está un poco más controlada pero sin duda hay una diferencia importante en la percepción del ruido según la cultura de cada país eso es algo muy evidente y uno como le decía si se pasea por los restaurantes ve realmente la importancia que le da cada cultura al tema del ruido a la hora de la comida por ejemplo bueno yo sí aquí por ejemplo en México uno nota justamente que la gente le gusta convivir con ese con ese ruido que se produce en las taquerías o en los restaurantes en general salvo que sea un cierto nivel digamos alto de calidad digamos pero en general en los restaurantes populares lugares populares de comida no se digamos se sobreentiende que va a haber dificultades para comunicarse y la gente no se molesta es propio de esta cultura es propio también de la cultura latina en general que celebramos con ruido con fiestas con música entonces es entendible que pase eso no así por ejemplo en algunos países anglosajones o bueno nos contabas de SAC que había estado en Japón y que ha tenido esa experiencia que supongo aunque no estuve allá supongo que es así por lo que uno ve en las películas y por lo que uno conoce de la cultura japonesa pero acá sin duda uno lo ve en los restaurantes hay falta de tratamiento acústico en general en cambio hay países latinoamericanos donde les da más importancia por ejemplo bueno en Chile por ejemplo yo veía mucho más tratamiento o vimos en Argentina inclusive también existía esa esa preocupación en restaurantes de digamos menos calidad pero creo que es un tema de cada idiosincrasia que la gente quizás pretenda ir a comer sin tener perturbaciones de punto de vista acústico pero sin duda hay una carga cultural muy importante en la percepción del ruido así como también la debe haber en la percepción de otros estímulos ambientales como la temperatura o otros estímulos verdad es obvio que eso es una cuestión digamos holística más allá del ruido en particular debe innovar otras sensaciones me imagino sí claro que sí es precisamente lo que lo que nos imaginábamos cada como decía Felipe el aspecto antropológico ahí nos podemos quedar también hablando un rato pero pero chévere escuchar las perspectivas de de todos ya estamos llegando como la hora quiero también recordarle a la audiencia si quieren alguna si tienen alguna pregunta lo pueden poner en el chat en preguntas y respuestas ahí nos han puesto varios mensajes como de de saludo para los panelistas y y ya creo que es básicamente eso darles el espacio también si hay alguna algún tema que se les quedó por 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 compartir quiero darles como la la el espacio para para tener la palabra una vez más y agradecerles porque estas charlas creo que vimos en varias partes como aquí nos podríamos quedar hablando un rato aquí nos podríamos quedar hablando un rato entonces si si creemos que podemos continuar otro tema en otro momento abrir un foro un poco distinto el capítulo está muy abierto para que hagamos de lo que lo que queramos de esa manera faltó algún tema por tocar faltó alguna pregunta que teníamos pendientes pues por nuestra parte no pero si si ustedes tienen algo más para agregar o si nuestra audiencia tiene alguna pregunta específica apenas se cierre el webinar les va a aparecer una una encuesta de feedback son dos preguntas muy cortas simplemente para saber qué tal les pareció y para saber cómo enfocamos estas charlas pero nuevamente agradecerles en verdad a los panelistas por estar aquí con nosotros y compartir su su tiempo tenemos una pregunta de John Ángel me gustaría saber cómo manejar el ruido por vibración en presupuestos muy ajustados haciendo malabares ¿verdad? excelente pregunta es la única forma apagando la fuente de vibración cambiándose el lugar no es fundamental eso bueno en Sudamérica se da mucho parte de lo que de lo que comentaban originalmente de los objetivos de llegar a a definir de los clientes la verdad que aquí por estos lados lo que lo que prima es el dinero finalmente los inversiones porque la gente generalmente ve todo esto como algo que le están imponiendo algo adicional que tienen que hacer no estaba considerado dentro dentro de los presupuestos principalmente lo que lo que tiene que ver con salud ocupacional son son gastos adicionales a lo que tienen que hacer los 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 proyectos o sea mi enfoque generalmente obtener el objetivo es lo más difícil de todos los proyectos saber dónde uno tiene que que afrontar cómo afrontarlo sin pasarse más allá de lo que uno quisiera a veces como profesional hacer porque muchas veces uno quisiera hacer más cosas de la que realmente puede hacer o o están dispuestos a llegar los clientes eso es lo más como más complejo yo lo que siempre hago generalmente es en este caso mío de salud ocupacional de es llegar hacia los operadores los operadores generalmente son los que te pueden dar mayor tips de qué es lo que está ocurriendo con la máquina porque uno va mide puede tomar mucha medición puede observar pero está un par de horas dentro en ese ambiente a lo más tienes dos visitas ellos trabajan ocho horas al lado de esa máquina generalmente conocen muy bien cómo opera si bien técnicamente a lo mejor no no saben qué es lo que está pasando pero sí te dan mucha información de cómo cómo poder tratar entonces generalmente esos tips que te pueden dar hacen a uno dirigir el proceso de control un poco más efectivo o sea a veces no solamente significaría encapsular o montar todo sobre sobre como se llama elementos antivibratorios sino que a lo mejor ellos te pueden entregar alguna información adicional yo siempre trato de conversar con ellos para poder obtener información y ser un poco más asertivo hasta donde tengo que llegar exacto escuchar al cliente es muy importante porque ellos conocen el problema muy de cerca como dice Carlos y hablando de materiales de aislamiento nos pregunta Rafael Martínez qué tipo de aislamiento acústico son los más utilizados en sus proyectos y por qué los cartones de huevo creo que todos los han utilizado en algún proyecto sí claro sobre todo cuando uno recién comenzaba que son económicos y tienen un grado de absorción aunque evidentemente son un material problemático más que resuelven cosas porque es un material inflamable con muy poca absorción aunque algo produce y discusión también pero bueno sin duda los paneles acústicos para lo que es acústica arquitectónica y ahí tenemos un mundo enorme de materiales y de productos después lo que es también revestimientos existen ahora por suerte es un tema difícil me gustaría en algún momento poder hablarlo también el problema de la acústica en las casas no hay tantos productos para el hogar a nivel de acústica arquitectónica entonces quizás no tanto en Latinoamérica yo sé que en Estados Unidos tiene un mercado distinto en Europa también pero en Latinoamérica es más difícil encontrar productos para el hogar en la acústica arquitectónica bueno sin duda para auditorios para todo eso tenemos guías de un montón comerciales de metales y de productos listones de madera hay muchas cosas pero no tanto para lo que es la acústica de vivienda en lo que es acondicionamiento me refiero obviamente a lo que es aislamiento acústico tendremos por otro tipo materiales en el caso multifamiliar de construcción liviana por ejemplo lo que se utiliza mucho son técnicas de diseño o sea se utiliza una o más placas de yesita luego una cavidad de aire o sea que los tabiques o los perfiles no conecten los dos lados de la pared así una interrupción de la transmisión de sonido a través de vibración a través del perfil y luego por supuesto una o más capas del lado opuesto con mantas de aislación dentro entonces se trata de jugar lo más posible a la transferencia de la energía acústica desde el gas el aire a un sólido a otro gas luego por fricción dentro del material absorbente que tiene más pérdidas y otra transición al sólido que es la yesita del lado opuesto y luego la re-radiación en el gas que es el aire del otro lado en cada una de esas transiciones hay una pérdida significativa de energía que se transmite a través de esas paredes y esas son técnicas hay muchas maneras de diseñar eso también algunas que resultan en paredes más angostas que son muy importantes para el cliente porque puede tener más espacio útil dentro de las habitaciones algunas que son más grandes cuando eso no es tanto un problema pero que proveen mejor performance hay nuevos materiales que tienen por ejemplo sistemas de amortiguamiento construidos dentro de la yesita que son dos placas de yesita pegadas con un pegamento especial de alta pérdida que tienen mayor transmisión de 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 pérdida de transmisión y todo eso se puede transformar en bastante complejo sí muchas gracias Pablo y y Alejandro bueno tenemos unas preguntas más ya se nos fue la hora pero podemos quedarnos unos minutos minutos más y pero quería mencionarles que estamos preparando una encuesta o ya tenemos una encuesta para ustedes la audiencia y nuestra membresía para saber sus opiniones sobre el ambiente laboral y educativo en en América Latina y eso nos va a ayudar con nuestros futuros esfuerzos como como capítulo regional de la ASA y para servirles de de la mejor manera posible así que en en el chat van a ver un un google form también vamos a publicarlo en nuestras redes así que si si lo pierden acá pues pueden chequear nuestra Facebook y también va a haber como un email que te llegará en unos días y tenemos una pregunta de Fernando del Solar para Pablo Daru hasta que niveles de silencio en si es necesario llevar a una sala de concierto bueno esa no es realmente mi especialidad es algo que Felipe probablemente pueda contestar pero la línea más baja del NC15 muchas veces no es suficientemente baja para salas de concierto de calidad particularmente cuando hacen grabaciones también utilizan como centro de grabación pero le dejo a Felipe que abordes esta pregunta estoy estoy completamente de acuerdo contigo Pablo en sitios bastante sensibles al ruido o donde va a haber grabación la respuesta o básicamente la pregunta se vuelve qué tan qué tanto silencio podemos obtener qué tanto por debajo de NC15 podemos llegar eso también acarrea una gran cantidad de otros inconvenientes porque entre más bajo sea nuestro nivel de ruido más fácil es percibir lo que pasa alrededor nuestro y en salas de concierto que están en pues en centros de ciudades centros de ciudades que tienen metro por ejemplo es una historia mucho más larga pero nosotros yo no yo creo que todavía era un niño por ahí de 5 o 6 años cuando esto pasó pero durante la construcción del Walt Disney Concert Hall en el centro de Los Ángeles hubo bastantes discusiones con respecto a esto porque las líneas de metro algunas futuras en ese momento y algunas existentes pasan muy cerca de la sala entonces era como encontrar ese balance queremos llegar a lo más al mayor nivel de silencio posible porque aquí van a pasar cosas demasiado sensibles pero no queremos hacer eso y después tener que oír el metro pasando excelente muchas gracias bueno yo creo que nos queda tiempo para responder una pregunta una pregunta más estoy viendo una acá de Gonzalo Gonzalo Flores ¿cómo han llevado el negocio de la acústica en este periodo de la pandemia y qué nuevas ideas han desarrollado para continuar y pues no sé si ustedes quieren contestar esa o si tienen algún pensamiento sobre eso y cómo ha cambiado nuestra manera de trabajar a través de la pandemia me parecía interesante trabajando más de casa pues sí pues sí exactamente y realmente con muy pocas ganas de volver a la oficina porque de casa creas o no soy más eficiente trabajando y a veces las horas se hacen más largas lamentablemente pero tener que manejar ir y volver a la oficina es una parte de tiempo que no 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 reditúa estresa y no reditúa pero los dejo a Carlos Alejandro bueno perdón Alejandro no dale no no a mí por ejemplo me estresa más estar en la casa que estar en la oficina la verdad pero creo que eso es un tema de cada quien también es subjetivo como es el ruido pero sí sin duda el trabajo a distancia de la única manera a mí me bajó el trabajo aquí en México bajó sobre todo al principio que hubo un parate muy importante de actividad obviamente no había actividad industrial no había actividad en muchos comercios y demás entonces evidentemente se sintió al principio pero creo que ya pasó por lo menos esa ola de freno que hubo y ahora se está trabajando muy bien y ha cambiado mucho me parece a mí la modalidad de trabajo justamente por la pandemia ahora se trabaja mucho más con esta forma las reuniones son por Zoom prácticamente ya no tenemos reuniones presenciales con el cliente que antes era algo muy habitual y ahí sí coincido con Pablo la pérdida de tiempo era enorme ahora nos ahorramos mucho tiempo con esta modalidad y eso creo que ha sido para bien ha sido para bien para los consultores en general que tenemos al menos las primeras reuniones que no podemos tener de esta forma después habrá que visitar el lugar pero sin duda eso nos ahorra mucho tiempo en nuestro caso por la cantidad de tráfico muchos clientes antes de la pandemia hacían las reuniones en medio del día a las 11 de la mañana o a la 1 de la tarde para evitar el tráfico de la gente que venía a trabajar a la mañana temprano o a la tarde cuando volvían a sus casas porque a veces se perdía una hora cruzando un puente nada más y eso es muy es una pérdida de tiempo inútil y de ahí sale Alejandro la necesidad de materiales acústicos para residencias yo he tenido al menos un cliente que la oficina se le pasó completamente a la casa y necesitó hacer acondicionamiento y aislamiento y una puerta acústica para que los niños la dejaran trabajar y eso nos está generando también como otro segmento como moviendo el segmento de oficina a casa siempre me refería disculpen me refería siempre al acondicionamiento acústico al aislamiento que obviamente existe un montón de recursos pero el acondicionamiento acústico la absorción acústica hoy en día las casas ustedes saben con el minimalismo el estilo que ya hace mucho tiempo está pero evidentemente digamos la ausencia de materiales absorbentes como se quedan más antes con cortinas y moja alfombra lo cual ya por si tiene una gran absorción y ahora se hacen espacios tan altos y tan grandes que hay necesidad de poder absorber y ahí es donde nos encontramos con dificultades cuando la gente no quiere utilizar cortinas ni alfombra empezar a buscar recursos y materiales que sean a la vez decorativos que le gusta el cliente y a la vez que no sea un material que quede digamos estéticamente mal obviamente y que tenga una función acústica específica Alejandro una pregunta para ti con respecto a ese tema nosotros cuando vemos o yo cuando me he encontrado con ese inconveniente que también lo vemos aquí no tanto en viviendas multifamiliares pero vivienda de una sola familia donde hay muchos más recursos y donde hay más libertades generalmente se usa o se recomienda yeso voy a hacer una traducción y perdón discúlpenme pero es básicamente aplicación de yeso acústico que es algún tipo de placa de mineral o fibra de vidrio con una aplicación de yeso en frente con una placa especial es algo como semi artesanal pero aquí se han creado productos pues que funcionan muy bien son bastante delicados y bastante costosos pero te quería preguntar si algo así has visto tú en latinoamérica los productos que estoy pensando generalmente aquí en digamos que en Estados Unidos son Basophon o Asona o creo que Enzambol es otro de USG sí Enzambol es uno creo que bastante reciente es una mezcla es una mezcla de yeso con algún otro producto que digamos que produce porosidad en ese revestimiento a eso te refieres sí incluso eso existía eso existía hace muchos años inclusive el revoque se llamaba el revoque con material generalmente roca volcánica perlita algunos minerales volcánicos que se utilizaban justamente para revestir en una época te hablo hace 4 o 5 décadas hace mucho tiempo existían inclusive le ponían corcho algunos revoques algunos revestimientos sí eso es cierto tiene un grado de absorción limitado también digamos convengamos que no tiene una alta absorción en frecuencias medias sobre todo frecuencias medias altas entonces ahí quizás nos falte un poquito digo ahí donde tenemos yo creo que hay un lag hay una falta una carencia de productos al menos el mercado para poder ofrecer al cliente cuando como dices tú bien esto es para casas grandes ni familiares obviamente de cierto nivel estamos hablando de gente que se molesta porque hay mucha revelación eso sin duda ahí está el nicho pero yo le decía ahí es muy difícil encontrar un producto que pueda o productos que puedan ofrecerse esa es una de las dificultades que hemos tenido últimamente te digo cuando se han consultado de algunas casas de ese tipo de un cliente de ese tipo y es difícil hay que buscarle la vuelta como dice Pablo diseñando no tanto productos Felipe tú tú hablabas de un producto que es como una fibra de vidrio una lana de vidrio y encima un chipboard una cosa así sí es algo más o menos así acá en Sudamérica sí hay una bueno empresa que en Argentina y acá en Chile también hay dos empresas que no las voy a mencionar ahora pero que las comercializan en distintos espesores justamente son como el enfoque de ellos es como para adicionar por sobre un muro existente entonces te crea ese aislamiento adicional que en el fondo en vez de hacer un así como un pequeño bastidor cierto y colocar lana y después colocar encima hacer un un pseudo muro falso se le adhiere esta capa encima no sé cómo la tornilla si eso eso ha sido pero me imagino que hay que hacer también un un bastidor ya sea de metal o depende cuánto uno quiera desplazarse o aumentar eso existe acá en Chile hay dos por lo menos dos dos empresas que lo comercializan y en Argentina también yo sé porque uno de esas en Argentina lo que existe es la celulosa proyectada no sé si te refieres a eso no 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 la celulosa proyectada sí bueno existe también varias tanto celulosa como también de de cemento cierto pero no no yo pensé que era otra esos como paneles que hacen especiales para adicionar por sobre los muros divisorios termina la aplicación final Carlos termina siendo muy parecida a la de una placa de yeso convencional aquí hay creo que hay niveles de acabado que se pueden obtener y ellos dicen que pueden lograr un nivel cuatro que quiere decir que a cierta distancia se ve completamente monolítico pero si tú coges una luz y se la incides a un ángulo vas a ver un poquito de protuberancias pero normalmente por ejemplo en el ese ese material fue bastante utilizado en el en el Hoover High School auditorio que mostré en el lobby porque era un lobby muy grande con un montón de vidrio y un montón de de yeso y todo el yeso fue reemplazado por este yeso acústico que logra más o menos un coeficiente de NRS dependiendo de la placa de que pongas atrás logras creo que más o menos un 0.7 0.9 dependiendo de si pones una, dos, tres cuatro pulgadas de ese producto si existen también nosotros usábamos harto te acuerdas Pablo especialmente para lo que es túneles recubrir túneles en estaciones de subterráneo con un proyecto y tan bueno también la verdad para para iglesias también en Richmond hicimos más una el Pyro famoso lo que se está transformando en algo muy común también son los nuevos paneles acústicos en los cuales se pueden imprimir fotografías por ejemplo entonces eso es muy fácil de incorporar a un ambiente para los arquitectos que son muy conscientes de todo lo que sea visual es fácil venderles la idea de ese tipo de paneles lo hemos hecho ya en varios proyectos que es relativamente nuevo cinco o seis años que se hizo popular bueno ok excelente muchas gracias a todos por acompañarnos y pues quiero dar gracias a todos ustedes los panelistas y me me pareció como un éxito este conversatorio me encantó compartir con ustedes y pues me alegro bastante tener esta oportunidad de organizar este evento junto a Mariala ha sido un gran placer y espero verlos a todos en la próxima la próxima charla en el próximo evento y pues sí muchas gracias muchas gracias muchas gracias de verdad a todos también a nuestro correo así que las preguntitas hay pendientes entonces podemos seguirnos comunicando por redes y correos y cosas muchas gracias a toda la audiencia también que estuvo aquí pendiente listo un feliz tarde siempre Gracias.